La corrupción tiene en jaque al deporte colombiano. 23 proyectos de infraestructura deportiva que serían utilizados para la realización de los Juegos Nacionales y Juegos Paranacionales están en riesgo de perderse. Este seguimiento embarca cerca de 280 mil millones de pesos que fueron destinados para la realización en la adecuación y construcción de escenarios deportivos en el eje cafetero. Escenarios deportivos que no se completarían en los departamentos de Caldas, Rizaralda, Quindío y Valle del Cauca. 22% de ellos presentan graves riesgos de retraso, con lo cual más del 65% de los proyectos no estarían listos en oportunidad. Solo nueve de ellos avanzan conforme los cronogramas que fueron contemplados para su realización. Asimismo, el ente de control afirmó que cinco de estos proyectos están en riesgo de que no estén listos para noviembre del presente año. 60% de los escenarios deportivos no se encontrarán para la fecha del mes de noviembre de 2023 para la realización de las justas. 39% de estos escenarios, con absoluta certeza, nueve de ellos no estarán listos para el mes de noviembre de 2023. Según la Contraloría General de la República, algunos de estos proyectos no cuentan con fuentes de financiación definida y por lo tanto no es viable su entrega para los Juegos Nacionales. ¡Gracias!